Hola, estimado alumno. En nombre de la Universitaria Virtual Internacional y en el mío propio, te doy un caluroso saludo y bienvenida. Mi nombre es Alexander Duque y seré tu tutor en el espacio académico de Introducción a las Normas Internacionales. En este video haremos una contextualización sobre los ejes temáticos de este espacio académico que se destaca por, primero, los temas de actualidad que vamos a manejar, segundo, lo enriquecedor de nuestras sesiones sincrónicas y tercero, la practicidad con la cual vamos a aprender. En el espacio académico de Introducción a las Normas Internacionales, entraremos a resolver el siguiente problema disciplinar. ¿Cuáles son los aspectos que marcan la necesidad de la armonización contable a nivel internacional en Colombia? Sucede que nuestro país no puede ser ajeno al proceso de globalización que, en aspectos económicos, tributarios y comerciales, se están dando en el mundo. Esto hace que tengamos que tomar la decisión de subirnos al bus de la globalización y para ello tenemos que empezar a adoptar e implementar una serie de estándares internacionales que nos van a permitir hablar un mismo idioma a nivel mundial, donde los aspectos contables juegan un papel relevante. Por otra parte, debemos concientizarnos que esta serie de cambios afectarán la vieja manera en que veníamos haciendo las cosas, en términos contables, en términos de auditoría, en términos de manejo de información, entre muchos otros. Teníamos un atraso abismal y su impacto va a ser fuerte. De ahí que tengamos que acudir a entes que el gobierno ha designado como asesores en este proceso, como son la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El nuevo escenario global que mueve la economía mundial integra lo económico, lo social, lo tecnológico y lo cultural. Así como el desarrollo de la tecnología, las telecomunicaciones e internet han conllevado a una dinámica internacional en donde se hace eminente la necesidad de actuar en un escenario global y aprovechar sus oportunidades de inversión. Esto implica una consideración más universal en la que se encuentran inmersos múltiples factores en permanente evolución. A nivel de impacto que tienen las normas internacionales, podemos determinar que es por muchos conocido que la implementación de las NIF genera impactos que pueden ser importantes en distintos escenarios, como en la estructura financiera, el modelo de negocios, la tecnología, los controles, los procesos y procedimientos transaccionales, las políticas laborales y las prácticas comerciales. Así como la tecnología de las empresas en Colombia, solo por citar algunos ejemplos. Sin embargo, pocos saben cuáles son las características, dimensiones, la naturaleza y sentido de esos distintos efectos, de forma que orientan acciones para que la empresa se prepare para un algo, entre comillas, que va a pasar, pero sin un claro entendimiento de qué y por qué hacer. Es una situación similar a cuando una comunidad costera se prepara para un huracán y empieza a adelantar acciones emergentes de toda índole, de suerte que esté más o menos preparada para enfrentar ese impacto. Ya entrando directamente en lo que es el contexto de cada una de las unidades que vamos a estudiar, tenemos que en la unidad 1, el eje central de la temática versará sobre el marco conceptual de las NIF, cuya importancia se enmarca en, primero, servir de guía para la emisión o modificación de los estándares, así como para la solución de aquellas transacciones no reguladas. Y segundo, al ser el fundamento de la normativa, constituye una herramienta básica para comprender y justificar los estándares de información financiera. El marco conceptual establece conceptos relacionados con la preparación y presentación de estados financieros para usuarios externos. Ese marco conceptual provee guías en la preparación y presentación de estados financieros. Ahora, para ser más comprensible este tema, lo explicaré haciendo una analogía entre lo que es el marco conceptual con la estructura de un edificio antiguo. En la unidad número 2, denominada tipos de NIF y normatividad, el eje central de esta unidad será los tipos de NIF y la normatividad cuyo impacto provocó una caída en el patrimonio de las empresas. Esto podría afectar la bolsa, el crédito y hasta la contratación estatal. Un estudio de la firma Baker-Tilly, efectuado por la superintendencia de sociedades, encontró que la adopción plena de NIF representó una caída del 21.35% en el patrimonio del conjunto de empresas, aunque a futuro mejoró las utilidades, pero el impacto fue significativo. La pérdida en las empresas básicamente radicó en tres aspectos. El primero, las empresas tenían una cartera más deteriorada de lo que querían reconocer y muchos intangibles, diferentes a lo que es el Goodwill, los gastos de publicidad y preoperativos, clasificados como activos diferidos que no cumplen la condición de activos bajo NIF. La segunda, además, tendrán que reconocer mejor sus pasivos laborales y pensionales, las demandas y otras contingencias. Y como tercer aspecto, no es que haya un deterioro patrimonial de las compañías, sino que habrá una aproximación más real a la verdadera situación económica de las empresas. Sin embargo, esta fuerte caída del patrimonio del sector empresarial colombiano conlleva grandes dudas e inquietudes. Por ejemplo, primero, ¿qué va a pasar con el valor de las empresas inscritas en la bolsa? ¿Cómo se les va a explicar a los accionistas una caída en la capitalización bursátil? ¿Al cambiar los indicadores de endeudamiento se afectará el otorgamiento de crédito? ¿Están los analistas de créditos y los sistemas de scoring del sector financiero afinándose para este nuevo entorno? Muchos estiman que no. Uno de los sectores con las mayores caídas en patrimonio será, según algunos estudios, el de las empresas de construcción. Esto afectará su capacidad de contratación, aunque con el Estado ya no serán tan grandes. Por último, muchos considerarán que la adopción de las normas internacionales tuvo fuertes impactos tributarios, no sólo porque hubo mayor transparencia, sino debido a que mucha gente pagó el impuesto al patrimonio con un rubro mucho mayor. ¿Qué pasó con esos recursos? En la medida en que avanza el proceso, las empresas han comenzado a entender que esto es más que un tema contable y no sólo tendrá impactos financieros, tendrá también impactos en aspectos operativos y tecnológicos, sino grandes implicaciones económicas. En la unidad número 3, denominada estados financieros e información contable, el eje central de esta unidad será esos estados financieros. En NIF hallamos estados financieros los cuales se hace referencia en PYMES, en la NIC número 1, denominada presentación de estados financieros y en plenas en la sección número 3, y hacen referencia a todo un juego completo de estados financieros de propósito general como el estado de situación financiera del periodo al cual se clasifica en corriente y no corriente, que es el mismo balance general bajo la norma local. El segundo denominado estado de cambios integral del periodo que se cataloga por función o naturaleza o antes conocido como el estado de resultados. El tercero denominado estado de cambios en el patrimonio. El cuarto denominado estado de flujo efectivo, los cuales quedan con el mismo nombre bajo la norma colombiana. Y, como quinto, las notas a los estados financieros. No me quiero despedir sin antes recalcar lo siguiente. Primero, extenderte la invitación a que leas el documento base, veas la multimedia, profundices el material complementario con los videos, los documentos de análisis, entre otros. Todo esto en conjunto va a despertar en ti el interés por la asignatura y lograrás tener una perspectiva totalmente diferente con la que abordaste inicialmente el espacio. Segundo, no dudes en expresar tu punto de vista en los foros de las sesiones sincrónicas. Allí podrás indicar qué tan relevante te resultó la temática. Y tercero, recuerda, estoy disponible para todo aquello que despertó en ti dudas o inquietudes. Estas hay que aclararlas y para eso estoy yo. Cuenta conmigo.